Ellos saben que no han sido días fáciles. Estoy con mucho dolor. Realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen. Anaí, integrante de la agrupación mexicana RBD, abandona concierto en Brasil. La icónica agrupación sigue dando sus conciertos tal cual y como lo habían anunciado en sus redes sociales. Sin embargo, la noche del pasado 17 de noviembre ocurrió algo inesperado. Así es, pues la querida actriz tuvo que abandonar una de sus presentaciones por quebrantos de salud. No quería perderme esta noche. Estar aquí con ustedes para mí es lo más importante porque hemos esperado muchos años. La noticia ha dejado a todos con un sin sabor, pues ya que Anaí es una de las que muchos disfrutan ver, ya que es la encargada de entonar una de las canciones más sonadas y que sin lugar a dudas sus fanáticos disfrutan cantarla. A través de las redes se conoció un video en el que se puede ver cómo se acercó a una ambulancia para recibir ayuda médica. La mujer encargada de darle vida a Mia Colucci en la recordada telenovela se encontraba acompañada de su esposo Manuel Velasco. Este suceso agarró por sorpresa a la cantante, pues aunque ella venía presentando molestia, se sentía bien para continuar con su gira. Sin embargo, luego de que en medio del espectáculo presentara problemas en su voz, anunció no poder continuar. Anaí, minutos antes de abandonar la tarima, se disculpó y reveló que no le ha sido nada fácil los conciertos del tour, debido a quebrantos de salud que está pasando. Ellos saben que no han sido días fáciles. Estoy con mucho dolor. Este sábado, Anaí fue fotografiada saliendo en silla de ruedas y siendo subida a una ambulancia. Como era de esperarse, todo esto ha conmovido a sus fans de RBD en todo el mundo. Además, la actriz hace pocas horas se pronunció para agradecer a todos por comprender esta situación. No hay palabras para agradecer todo el amor. Me siento tan afortunada por saber que hay personas buenas que desean que esté bien. Saldremos de esta rápido y lo vamos a celebrar, porque la actitud y las ganas son el primer paso. Por ahora, la agrupación continuará con sus presentaciones sin Anaí, pues un comunicado compartido en sus perfiles así lo anunció. Los conciertos de RBD se llevarán a cabo con la programación habitual, con la presencia de Dulce María, Maite, Christopher y Cristian. Anaí lamenta mucho no poder acompañar al resto de la banda. En medio de este anuncio, la misma intérprete de Sálvame envió un mensaje en el que dice que necesita reposo. Y ustedes, luego de todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo como siempre en nuestra caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.